Hola amigos, el día de hoy vamos a buscar el Toyota Supra de la nueva colección de Planeta de Agostini y Rápidos y Furioso. Acompáñenme. Y bueno amigos, vamos a probar suerte aquí en Sandbox, a ver si les llegó la revista. Hace unos días fui a buscarla a un puesto de revistas, también como a Liverpool, pero no les había llegado esta pieza. La verdad es que vengo un poco tarde, porque me habían avisado que el día de ayer les habían llegado, pero yo creo que ya se agotaron. Vamos a cruzar los dedos a ver si la encontramos. Nada más llegando aquí a Sandbox amigos, podemos ver que tiene un gran surtido de mangas y de cómics. Aquí vemos algo de Spider-Man, por aquí también vemos algunos de los nuevos cómics de los X-Men. La verdad es que estas nuevas reediciones están bastante padres. Vemos que les acaba de llegar todo lo nuevo de One Piece, por ahí también algo de Naruto. La verdad es que este tema de los mangas cada vez está siendo más exitoso aquí en nuestro país. Aquí vemos la pequeña sección amigos del puesto de revistas. Podemos ver que también están llegando todo lo nuevo de X-Men, de Iron Man. Pero parece ser amigos que desafortunadamente no alcanzamos a comprar ese tomo del Toyota Supra. Me dice el chavo que ya se agotaron, que tal vez en la semana les pueda llegar un poco más de stock. Así que estaré viniendo a buscarlo. Afortunadamente nuestro amigo Toy José sí alcanzó a comprar esta pieza. Salió con un costo de $379 pesos, casi $400 pesos. Y nos va a prestar para que hagamos el unboxing y el review. Y en esta ocasión amigos, el tomo no llegó con la tarjeta grande. La verdad es que está bastante padre esta tarjeta, donde podemos usarla como un pequeño póster. La verdad es que está muy chida. Desafortunadamente esta vez llegó el fascículo en este formato pequeño. Pero afortunadamente nuestro amigo Toy José lo logró conseguir. Yo estaré insistiendo en estos días en los puestos de revista, estaré echándome una vuelta. A ver si por ahí lo encuentro. La verdad es que no tuve chance de venir el día de ayer. Además de que no tenía dinero amigos para comprar este fascículo. Porque si llegó bastante costoso, de casi $400 pesos. Quiere decir que de aquí en adelante amigos, todos los cochecitos van aumentando. Hasta $500 o tal vez $600 pesos. Afortunadamente yo nada más quiero el Toyota Supra y el Eclipse. Así que yo creo que tal vez por ahí podría conseguir los de reventa. Y vean nada más amigos, que padre está el Toyota. La verdad es que si tiene muy buen detalle. Insisto, estos vehículos me gustan mucho más que los de Yada Toys. La verdad es que está bastante padre. Aquí tenemos la revista donde viene algo sobre la historia del Toyota Supra. Este vehículo ya legendario que se hizo bastante mítico por las películas de Rápidos y Furiosos. Estos coches actualmente alcanzan unos precios exorbitantes. Además de que en su mayoría son exclusivos de Japón. La verdad es que está bastante chido amigos. Pero con un costo de $400 pesos, la verdad ya se me hace un poquito elevado. Ahora sí no sé si valga la pena $400 pesos por este tipo de cochecitos de Planeta de Agostini. La verdad es que el primer tomo sí estaba muy barato en $80 pesos. El segundo creo que estaba bastante accesible en $250. Pero ya $400 pesos amigos, yo creo que va a salir bastante costosa esta colección. La verdad no estoy seguro si valga la pena. Un detalle muy interesante amigos es que viene con el quemacoco. La verdad es que está bastante padre. Podemos ver todos los detalles por dentro ahí de la carrocería. También podemos ver los asientos, el volante, la pequeña jaula que tiene la parte de atrás con el nitro. La verdad es que está espectacular. Toda la impresión y todo el diseño lateral la verdad es que está muy muy chido. Es idéntico al que traía Paul Walker en las películas. La verdad es que me gusta bastante. Es totalmente daicas como ya les he comentado estos cochecitos. Lo único que no me gusta amigos es que las llantas casi no giran. La verdad es que eso no está tan padre. Pero en cuanto a detalle yo creo que lo están haciendo mucho mejor que Yada Toys. En cuanto al precio ahora sí amigos no sabría decirles que es lo que conviene más. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Yo creo que voy a tratar de conseguirlo por ahí en algún otro puesto de revista. Tal vez por ahí quede algo en stock. Me sorprendió muchísimo amigos que este se agotó mucho más rápido que el Dodge Charger y que el Skyline. A pesar de que salió con un costo más elevado. Eso nos habla que el Toyota Supra es uno de los coches favoritos de todos. Y ahora vamos a abrir la pequeña revista amigos donde viene un poco de información. Algo de historia sobre estos vehículos japoneses. Que durante muchos años fueron exclusivos del país nipón. Del país del sol naciente. La verdad es que es una leyenda y este tipo de vehículos para Japón. Por ahí algunos vehículos que se importan a otros países. Pero creo que no son las mismas fabricaciones. Creo que tienen diseños diferentes. Creo que estos vehículos quedan solamente exclusivos para el país del sol naciente. Y aquí podemos ver amigos. Nos habla un poquito sobre la historia del creador de Toyota. Los primeros vehículos. La verdad es que estas revistas también traen bastante información. Vale bastante la pena que la leas. Y sobre todo que la colecciones. Lo que sí no me gustó mucho amigos. Es que no viene nada referente a la película de Rápidos y Furiosos. Tampoco nos viene alguna imagen o algún poste de Paul Walker. Como lo vimos en el primer tomo. Tal vez Plata de Agostini no tenga la licencia para poder usar la imagen de Paul Walker. Ya veremos en otros tomos amigos. Si salen más personajes de la película de Rápidos y Furiosos. Pues la verdad amigos es que el vehículo está bastante chido. Me gustó muchísimo. Gracias a nuestro amigo Toy José que nos lo prestó para hacer el unboxing review. Váyanle síguelo en todas sus redes sociales. Él también hace bastante contenido sobre unboxing reviews. También hace por ahí cacerías en Tianguis. Y también por ahí hace algunos videos de tecnología. Y ya saben amigos que si les están gustando todo este tipo de videos. Dejen su like. Suscríbanse. Que eso me ayuda bastante que la plataforma nos posicione en un mejor lugar. Ya que últimamente amigos los videos han estado bastante bajos de vista. Háganme ese tremendo de favor. Suscríbanse. Dejen su comentario. Y compartan estos videos. Y en esta ocasión amigos no va a haber sorteo. Ya que ni siquiera yo mismo alcancé a comprar mi tomo de esta colección del Toyota Supra. Pero por ahí todavía siguen activos el giveaway del Dodge Charger. Así como el Skyline. Vayan. Comenten. Dejen su video. Y comparten esos videos. Y sobre todo no se les olvide dejar su like. Ya que tenemos una meta de likes para hacer ese primer giveaway. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así dale like. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise con solo contenido. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.